Y ya que estamos hablando de las preguntas, Presidente, hay una que a mí me parece vital y estoy segura de que debe ser también del interés de todos los ecuatorianos. Y es la pregunta cuatro del referendo, que hace relación a la propuesta de dar luz verde o paso de un contrato de trabajo a plazo fijo y por horas. ¿Qué vamos a ganar con aquello? ¿A quién va dirigido? Y hasta dónde, como dicen los detractores de la consulta, ¿podría de aprobarse esta pregunta ir hacia un retroceso de derechos ya adquiridos por los trabajadores ecuatorianos? No es retroceso porque proporcionalmente por horas se ganaría más. En la contratación por horas igual existen beneficios del Seguro Social. Entonces, a mayor ingreso por hora, mayor aportación proporcional por hora trabajada, lo que estamos haciendo es dándole oportunidad a centenares de miles de jóvenes que hoy en día están desempleados o subempleados, como es casi el 55% de la población entre 18 y 29 años. ¿Tampoco habrá regresión de derechos? ¿Qué es lo que sostienen algunos? Si es que la Corte Constitucional ha aprobado la pregunta, es porque la pregunta no generaría regresión de derechos. Ahí está la contestación constitucional. Presidente, usted decía también que una vez que el país puede experimentar esa sensación de calma, de tranquilidad, si se quiere, de un poco de paz, lo que viene de ahora en adelante es el tema económico, apuntalar y mejorar la economía a través de la creación de nuevos puestos de empleo y de trabajo. Y estoy segura de que no solamente para los jóvenes, sino también para muchas personas en edad madura que tal vez han perdido sus empleos o que no tienen las mismas oportunidades que tienen los jóvenes. En ese contexto, presidente, ¿qué otras acciones son las que usted ha considerado tomar? Habida cuenta de que recibió, económicamente hablando, un país con una situación sumamente crítica que ha tenido usted que ir capeando en el temporal día a día. Es cambiar el enfoque de beneficios tributarios. Solo tendrán beneficios tributarios, como lo dije en campaña, y lo cumplí con la ley, beneficios tributarios a los que generen mayor empleo, deducción tributaria al que genere mayor cantidad de plazas de trabajo. Eso es lo esencial, que no haya beneficios extraordinarios, actividades que no generan empleo, sino a las que pueden generar mayor cantidad de bienestar social y económico a la mayoría. En ese contexto, ¿cuántas plazas de trabajo se han creado hasta este momento a propósito del impulso de la propuesta del empleo joven? ¿Y cuántas estima usted que se van a poder crear con este incentivo tributario a las grandes empresas? Bueno, desde el inicio, desde que fue aprobada la ley, ya vamos a 50.000 empleos nuevos generados en jóvenes. Eso de ahí demuestra que la empresa privada también está aceptando, o está colaborando con el mismo Estado y con la sociedad para generar mayor progreso y que también tengan beneficios económicos en el ejercicio de esto. Creo que vamos primero, mes a mes, saliendo del problema, pero que en menos de tres meses hayamos logrado 50.000 plazas de trabajo, creo que es algo sumamente importante. Presidente, con el alza de un punto porcentual del IVA, ¿cuánto es lo que usted cree que se puede recaudar? ¿Y hasta qué punto considera usted a futuro, dependiendo del informe respectivo previo del Ministerio de Economía, elevar discrecionalmente los dos puntos para llegar al 15%, como era la propuesta inicial que usted envió a la Asamblea? Se lo va a necesitar hacer desde el inicio y gradualmente, mientras vamos generando mayor empleo, mayor cantidad de ingresos para las personas también, ahí se podrá reevaluar y poder volverlo a bajar. Pero es esencial en este momento tener un incremento del IVA porque pelearon a ya rascar. ¿Cuánto se puede recaudar con cada punto incremental? Entre 400 y 500 millones de dólares. Ahora, con los impuestos aprobados por la Asamblea Nacional, en cuanto al incremento del impuesto a la salida de divisas de la banca y el que también se ha agravado o se va a agravar a las grandes empresas, ¿tiene ya también alguna idea o un estimativo de cuánto se podría recaudar con ello y en qué medida con ello se puede también reducir el déficit fiscal? Bueno, la idea es en total intentar recaudar 3.000 millones de dólares. Pero hay variables. Hay variables de consumo, hay variables también de rentabilidad de las empresas. Eso se tiene que ver en el camino. Pero creo que estamos en el buen camino. Creo que vamos a lograr la meta y de esa manera darle estabilidad económica al país. Pero más aún darle estabilidad económica a los ecuatorianos generando empleo. Es importante entender que van a haber deducciones tributarias para la nueva generación de empleo, asimismo como deducciones tributarias para la contratación de egresados de universidades públicas. Con eso logramos tener mayor recaudación, logramos estabilizar el seguro social, pero también le damos dinero a los bolsillos de los ecuatorianos porque van a tener empleo. Aquello es esencial. Ahora, presidente, siempre se escucha, yo no soy economista ni experta en temas económicos, sé que usted se ha preparado y conoce mucho del tema, pero siempre se ha pensado que cuando se incrementa el IVA automáticamente sube el costo de la vida y con ello tienden a dispararse los costos de los productos de primera necesidad y de otros servicios. No corremos el riesgo de que aquello ocurra y si es que fuese ese el caso, ¿cómo lo evitaríamos, presidente? Canasta básica no paga IVA, benzina no paga IVA, educación no paga IVA, transporte público no paga IVA. Eso es lo básico. Eso es lo que la gran mayoría de los ecuatorianos lo ve como gasto básico, necesidades básicas. Eso de ahí no ve un incremento, no va a tener un incremento. Y para aquellos ciudadanos que tal vez tienen otras aspiraciones de ir creciendo con esfuerzo, con lucha, que se quieren comprar, no sé, un electrodoméstico o que quieren ir un fin de semana porque tienen derecho a visitar un buen restaurante, ir con su familia y servirse el plato que más les agrade. Eso sí paga IVA, presidente. Sí, sí paga IVA. Los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno, la misma cantidad de horas y estoy seguro que se van a comprar varios platos de comida. Van a tener entrada, plato fuerte y postre. Presidente, el tema de la focalización de los combustibles, ¿ha considerado ya o tiene, me imagino, una planificación? ¿Cuáles son los combustibles que van a ser tocados con el tema de tal vez alguna eliminación gradual de los subsidios o cuáles no se van a tocar? Tiene que ser como un sistema de bandas y tiene que ser algo gradual, pero tiene que ir también a lo que menos afecta a la productividad como nación, que viene a ser ecopaís y extra. No se va a tocar el diésel, no se va a tocar el gas, lo cual tiene una directa correlación con costo de alimentos, tiene una directa correlación con productividad agrícola, tiene una directa correlación también con costo de energía. Presidente, el ministro de Economía anunció que se va a reducir el gasto público en alrededor de mil millones de dólares. ¿Esto se conseguiría con el tema de la focalización del combustible y la eliminación gradual de subsidios o va considerado tal vez el cierre de empresas que son ineficientes o donde usted haya detectado corrupción, entre otros temas como estos? Hemos detectado corrupción en varios lugares, estamos eliminándola. No creo en el cierre total de ciertas empresas, pero sí creo que hay que fortalecer ciertas empresas públicas, hay que limpiarlas y hay que volver más eficientes sus costos y volver a estas empresas más eficientes. ¿Cómo? Por ejemplo, CNT, Banco del Pacífico, Petroecuador, CNEL, Transelectric. Es importantísimo tener una eficiencia en cada una de esas empresas porque ahí hay muchos caliches y en esos caliches es donde se pierde plata, dinero a todos los ecuatorianos. ¿Habrá que hacer una depuración entonces? ¿Ha considerado despedir a servidores públicos? Los que son corruptos, sí, totalmente. Y algunos hasta los meteré preso. Presidente, tenemos que ir cerrando en honor al tiempo la entrevista, pero no quiero despedirla sin antes compartir una de las encuestas más actuales y recientes que le dan a usted. En algunos casos, unas, el 80% de aceptación a su trabajo y a su gestión durante estos tres primeros meses de gobierno. En otras, un 73%. Y ven con buenos ojos el trabajo que usted viene realizando y le cree en, presidente. Dicen, el presidente tiene credibilidad, el presidente está haciendo las cosas bien, lo apoyamos. ¿Usted cómo recibe estos resultados de estas encuestas que seguramente las palpa en su transitar por las diferentes provincias de la patria? Bueno, siento alivio, siento felicidad, pero todavía, digamos que no duermo tranquilo todas las noches porque sé que nos falta mucho por hacer en el área económica, en la cual ya estamos generando empleo, nos falta atraer inversión extranjera, nos falta tener un marco legal en el cual se castiga a los delincuentes y se premia a la gente que hace las cosas bien. Y cuando eso suceda, ahí podré estar completamente tranquilo. ¿Y dar la reelección, presidente? Hasta ahora, digamos que lo más probable es que sí.